¿Andás con ganas de picar algo rico? ¿Estás aburrido de comer el provolone solamente con orégano arriba? Bueno, hoy le vamos a meter un cambio que no sabes lo que es. Cebolla caramelizada, sí, con el provolone. ¡Queda buenísimo! ¿Qué estás esperando? ¡Vamos a hacerlo! Sí, a llorar un poquito con la cebolla, pero como somos nenes grandes, nos vamos a aguantar. Así que bueno, ponete en marcha cortando bien finita la cebolla que la vamos a caramelizar en la sartén. Son dos cebollas, usé cebolla colorada porque tenía, siempre me gusta más. Y bueno, la sartén le vas a poner un chorrito de aceite. Esto va rapidísimo, es una receta de dos minutos y medio. Y allí, con fuego bien bajito, eso es importante, bien bien bajito para que no se te arrebate, pones las cebollas, le vas a agregar un toque de sal, eso va a ayudar a que se ablanden y se marchiten. También le puse un poquito de salsa de soja, esto no lo hago siempre, pero hoy me pintó y para esta receta me gusta. Y un toque de azúcar, yo le puse 3-4 cucharaditas chiquitas para esa cantidad de cebollas, me pareció ideal. Le podés agregar más, le podés agregar menos. La cebolla igual se carameliza sola, si vos la dejas mucho rato, larga su azúcar y se va a convertir como una mermelada. Bien, la vas cocinando, esto se va ablandando y va a empezar a cambiar de color. Primero se va a ablandar, después se va a ir oscureciendo lentamente, despacito, despacito. Y mirá cómo está quedando, ya ahí en ese instante prepárate porque se viene lo bueno y poné la mesa, armate un vinito que se viene la picada. Vamos por el provolone, mirá, puede ser que lo derritas en el horno, en la parrilla, como quiera. Yo acá usé una provolonera de hierro, un sartencito de hierro que tengo, lo puse sobre la hornalla de la cocina y ahí puse el queso provolone. Bien, a derretir, si no lo podés meter en el horno o donde, microondas, donde sea, no importa, se tiene que derretir. Bueno, pronto, ahora, y ahora armar, listo, ya está, el provolone, arriba la cebollita caramelizada que está divina, mirá cómo se oscureció y encontré un par de nueces que las piqué y se lo puse para darle un crunchy especial. Pronto, llévalo a la mesa, acá tosté unos pedacitos de pan para que quedaran crocantitos. Mirá lo que es eso, decime, se te está haciendo agua en la boca, ¿verdad? A mí también. Mirá, ya quiero recrear esta receta. Esto está buenísimo, claro que es agridulce, te tiene que gustar, pero si no te gusta el agridulce, dale una oportunidad porque te juro que esto roba corazones. Próbalo, hacételo, hacéselo a esa persona especial, te juro que vas a quedar como un chef y no, no tiene ciencia. Te mando un beso y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Chau!